buenos días pues hoy vamos a hacer una receta express que va a ser una tortilla francesa y que necesitamos para hacer una tortilla francesa pues si que os enseñan los ingredientes pues fijaros lo que vamos a necesitar son dos huevos categoría como siempre os digo huevos de gallinas criadas en libertad un par de sabanitas estas de queso para fundir y también un par de lonchas de jamón cocido como jamón york pues con estos simples 5 dientes vamos a hacer una tortilla hermosísima francesa así que lo primero que vamos a poner es un sartén más o menos de diámetro pequeñito más grande como queráis de extender la tortilla y la vamos a poner a fuego medio alto con un chorrito de aceite vamos a esperar a que se caliente muy 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 bien hasta que empiece a echar un poquito de humo y de mientras vamos a hacer un plato hondo como es mismo donde vamos a batir los huevos los vamos a batir con ayuda de un tenedor e incluso si queréis le podéis echar una pizca de sal pues aquí batimos bien los huevos como ya os digo si queréis dejar un poquito de sal aquí en este momento y seguimos batiendo perfecto esto a ver si empieza a calentarse bien 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 vamos a preparar ya por aquí vamos a abrir un poquito las sabanitas y las lonchas de jamón una vez esté la sartén súper caliente ya os digo que incluso si sale un poquito de humo perfecto será el momento de echar el huevo o batido vamos a batir un poquito más que cuanto mejor se bate más esponjosa sale la tortilla pues muy importante utilizaremos una espumadera como esta de plástico o una espumadera así con esta forma de madera jamás nada metálico o plástico o madera para que despeguemos un poquito la tortilla sin que se rompa vale creo que ya está lo suficiente caliente y tomás y voy a esperar un momentito más que como no tenemos prisa yo prefiero que vaya pero la jugamos ya vamos a ver si sale bien y no se nos pega así intentar que haga una forma a lo máximo redonda que se pueda y así vamos a bajar ahora sí un poquito el fuego y vamos a echarle ya de inmediato como veis ya acabo de echar el jamón y el queso y se ha hecho enseguida vale entonces ahora simplemente darle unos toquecitos así por aquí sí y ahora que ha despegado lo mejor posible ahora hay que darle una vuelta así hoy que bien me ha salido al final que bien me ha salido fijaros la hablamos por las dos esquinitas y ya tenemos nuestra tortilla francesa super lista y super bien super bueno ya lo único que nos falta es emplatarla vale lo podemos hacer de dos formas la podemos coger con la fumadera pero igual se nos cae se nos rompe así que lo que voy a hacer es como cuando le damos la vuelta a una tapa de sartén que ocupe todo el diámetro de lo que mide esta sartén le damos la vuelta y de allí la pasamos al plato vamos de tapar la sartén con la tapa ya está el fuego apagado vale no se nos queme la tortilla pues eso así ahora cogemos un trapo húmedo un trapo húmedo es importante para no quemarnos le damos la vuelta y colocamos estupendo y aquí tenemos el resultado final de nuestra tortilla francesa que como podéis ver tiene una cocción perfecta está súper bien hecha no se nos ha quemado nos ha tostado un poquito el huevo porque le hemos dejado un poquito de más tiempo en la sartén pero tiene su forma tiene su textura del huevo y está todo súper bien si os ha gustado este vídeo hacerlo en casa espero que os ayude a que salga la tortilla francesa mejor y bueno dejaros un like por aquí os suscribís aquí a mi canal de si os repara y le dais la panita para que os lleguen notificaciones de los próximos vídeos que voy a ir subiendo el próximo vídeo va a ser una receta de espaguetis súper riquísima que es de mi hermana de mi que vive en ibiza estar atentos porque os voy a subir la vídeo receta un saludo un beso nos vemos aquí en de sí